hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal seguimos con la colección de juegos con el repaso estamos en la letra e y viene este juego para la xbox 360 llamado el shaddai ascension of the metatron este juego fue desarrollado por ignition entertainment publicado también por ellos mismos salió el 16 de agosto del 2011 y tiene una puntuación en metacritic de 75 lo cual se me hace un poco bajo digo no lo jugado yo cabe aclarar pero si me llama mucho la atención y he visto algunas reseñas algunos análisis y le han dado calificaciones mucho más altas de 75 entonces bueno quién sabe este en el promedio porque salió así está este juego y bueno pues de qué trata es un hack and slash desarrollado por el creador de débil mccry del primer débil mccry y de okami que es este tal que está que yo salgo aquí es el diseñador de estos personajes entonces ya se imaginarán se imaginarán más o menos el estilo de arte que tiene y es un tipo hack and slash no tan pues tal cual porque realmente te enfrentas con pocos enemigos unos 3 4 quizás hasta 5 en algún momento pero no no con hordas y hordas de enemigos como los clásicos hack and slash también tiene un poquito de plataformeo y lo interesante son sus gráficos el shading que sean los hacen ver inclusive hasta la fecha se hacen ver bastante bastante bonitos en en los gráficos en cuanto a la historia también es una historia un tanto rara porque nos habla de el libro sobre el libro de enoc que es un libro que no está considerado por la iglesia cristiana pero sí por la iglesia ortodoxa en el cual un profeta llamado enoc trata de venir a la bueno más bien viene a la tierra para luchar contra unos arcángeles que se rebelaron contra dios y los y los trata de regresar otra vez al círculo al cielo para que puedan estar con dios digamos que es como que la historia dentro de una torre de siete pisos en donde cada piso es un mundo entonces tenemos un mundo como de hielo un mundo de lava un mundo de como tipo selva de ese tipo de mundos y este y cada mundo tenemos un jefe que viene siendo un ángel o un arcángel que es el que tenemos que este pues luchar para derrotarlo y que y que regrese al cielo bueno digamos que ese es como la historia un poco un poco rara pero realmente lo que llama mucho la atención insisto y es el son los gráficos y bueno pues vamos a revisar en los precios según price charting aquí es algo bien curioso porque bueno yo tengo la versión de xbox 360 y la versión de los 360 el juego luz está en 10 dólares con 12 centavos el juego completo está en 16 dólares con 77 centavos y el juego nuevo está en 23 dólares y por qué digo que es algo curioso porque también salió para playstation 3 y en playstation 3 el los los el costo este se eleva bastante ahorita les digo exactamente cuánto el por qué no lo sé son de esas cosas raras que no entiendo porque una versión es más cara que otra cuando se supone que salen en el mismo momento y con la misma tirada de pues de copias el juego para playstation 3 que no es este el caso obviamente tiene el juego luz está en 32 dólares con 60 el juego completo está en 59 dólares con 6 centavos y el juego nuevo está en 85 dólares con 39 entonces como pueden darse cuenta si es una gran gran diferencia entre la versión de xbox 360 y la versión de playstation 3 creo que también salió para pc pero bueno ustedes saben que en pc no hay en juegos físicos todos son digitales entonces pues bueno eso no lo revisamos actualmente y bueno pues precios en pesos mexicanos amazon no lo tiene y me encontré que el mercado libre si lo hay hay poquitos el más barato está en 500 pesos todos usados y bueno pues a mí me costó 300 pesos y lo compré el 14 de marzo del 2018 y como pueden ver la portada pues es un juego que también llama la atención aquí está el protagonista en ojo que es el de este y así son los gráficos digo ya ya debe haber puesto aquí un trailer o algo así de un gameplay del juego entonces ya habrán visto los gráficos como están pero bueno esta es la portada una portada también muy interesante realmente con todo el diseño del juego en todo el estilo gráfico del juego y en la contraportada pues viene también aquí una pequeña imagen del protagonista y este y algunos famosos este screenshots como ven está nuevo el juego no lo advierto y tengo ganas de jugarlo pero pues en algún momento lo haré y bueno pues hasta aquí con este vídeo ustedes ya me decían jugado este juego si lo conocían si lo han visto sé que es un juego de esos llamados tapados que no muchos no lo conocen pero los que lo han jugado lo consideran como juego muy bueno entonces pues es como un juego de culto por así decirlo y bueno pues hasta aquí con este vídeo soy doctor gamer síganme en instagram aquí mismo en youtube denle like comenten suscríbanse y como siempre les digo continúen jugando bye bye